Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hablamos ahora de Cuba. Nos acompaña Antonio Rodríguez, nos acompaña desde La Habana, opositor, activista político cubano, director de Estado de SATS. Rodríguez, bienvenido, gracias. Sí, buenos días, gracias y un saludo a todos los oyentes también. El tema del que queremos comentar contigo, hablar contigo, es sobre el éxodo. Realmente números de salidas históricas comparables a Mariel, a la crisis de los balseros del 93 y del año 1980. Cuéntanos un poco qué está pasando internamente con este éxodo, el tema del malestar económico, político, social. ¿Cómo se está manejando esa información internamente en Cuba? Bueno, Félix, lo que se lee y se escucha y se ve es una frustración y una falta de aliento y optimismo tremendo en los cubanos, lo cual ha llevado, como tú dices, a que en el mes solamente de febrero lleguen. O sea, hay que ser específico. Esta estadística que se da son los que llegan a Estados Unidos, son del orden de 17 mil cubanos. O sea, ya todos los que van en trayectoria, todos los que están viendo la salida, vendiendo absolutamente todo lo que puedan vender para para irse por cualquier vía. Los boletos hacia Nicaragua entre 3 mil y 4 mil dólares y después toda la trayectoria y de cara al verano, o sea, al mejoramiento ya de las condiciones del mar, lo cual, como como tú sabes y los oyentes conocen, siempre trae consigo las balsas, no los botes precarios. Así que el escenario es realmente triste, es una situación desastrosa y el régimen se mantiene en su misma posición, hablando de supuestas reformas y cambios en el plano de lo económico y en lo político mano dura. O sea, ayer mismo salieron en la televisión diciendo que incluso quienes cuestionen las condenas, las larguísimas condenas, pueden ser también condenados. Así que te imaginas en qué se convierte esto, ¿no? Claro. Cuando hablamos de ese éxodo, tú mencionabas, hablabas de la cifra de 17 mil en el mes de febrero. Si nos remontamos al año 80, en el Mariel se hacinaron en su momento más de 10 mil personas en la Embajada del Perú, se salieron más de 125 mil cubanos. Después en el 94, que fue el otro gran éxodo de balseros, más de 32 mil. En el 15, más recientemente, 2015, se registraron, se habló de números alrededor de los 43 mil cubanos. Y el régimen de La Habana siempre ha utilizado esto, y antes de esto Camarioca, como un fenómeno, la famosa olla de presión, ¿no? Que el régimen a través de los años se necesita salir de mucha gente que internamente le hace presión, y lo hemos visto recientemente con lo que está ocurriendo ahora con la oposición. El pueblo se cansó, ha salido a las calles, están las redes sociales. ¿Cuba, en cierta forma, está un poco propiciando estas salidas? No, propiciando no, yo diría que hasta alentando, Félix, porque cuando a un opositor o a cualquier persona le dicen o te montas en el avión o vas a la cárcel o te voy a hostigar o si no te parece bien te tienes que ir de este país porque aquí mandamos nosotros y ese tipo de cosas, bueno, realmente está forzando a que eso ocurra. Y me parece que ya en el mismo caso de la oposición y el activismo es un proceso que ha tenido, ha sido consecutivo, ¿no? Recordemos que la salida de la gran inmensa mayoría de los prisioneros de la Primavera Negra, que ahora se está cumpliendo 19 años, fue en un destierro, y ahora mismo ha pasado con muchos activistas y opositores, ¿no? El tema que yo veo acá, y repito que en otros programas lo hemos discutido, es cuál es la reacción de nosotros, porque todavía a estas alturas no hay una reacción. La reacción queda en precisamente esto que estamos haciendo, de denunciar el tremendo desastre que se está viviendo, pero ¿con qué vamos a ir nosotros para, por una parte, tratar de frenar esta caída libre, y por otra parte, que la sociedad no se siga desangrando, y sobre todo activistas y opositores que se suponen que tenemos que lograr el empuje contrario para que el país no siga en caída libre? Claro. Y bueno, precisamente, ¿qué escenarios, qué opciones ves? Mira, Félix, me parece que ya es demasiado el tiempo y hay que empezar a hablar con más claridad y discutir los temas con más claridad. Todos esos discursos que se dieron a partir del 11 de julio, que es entendible que hubo una euforia y la gente se entusiasmó, sin embargo, los que conocemos exactamente la situación acá adentro, y lo comenté yo aquí en tu programa, sabíamos que era difícil que ocurriera algo porque no existe una articulación. Y la falta de articulación, evidentemente, atenta para que se produzcan cambios, y el régimen lo usa. Si no existe esa articulación, hay que analizar por qué. Y es muy claro por qué existe. No hay un apoyo serio a la oposición y sostenido. Son como momentos, ¿no? En un momento aparece tal grupo y hace una acción o dos o tres y ya todo el mundo cree que ahí ya se acabó el catrismo. O viene después, a los tres años o a los dos años, otro grupo y así. Y luego en el trayecto los anteriores se van y entran otros. Sin embargo, discursos diciendo que aquí en Cuba están ocurriendo congresos nacionales, que ya se está trabajando en la transición, que hay un paro general, cosas que realmente se sabe que no son ciertas, pero no se discuten, Félix. Y eso nos está trayendo graves problemas. Porque el régimen, si bien está en un momento, por esto mismo que estamos analizando, tremendamente débil, si no está la contrafuerza, no logramos sacarlos a poder. Hablabas ahora del 11 de julio, después de lo que ocurrió en noviembre. ¿Crees que ese momentum se perdió? Sí, yo creo que, a ver, se perdió entre comillas, ¿no? El régimen ha logrado preponderar hasta el día de hoy con la violencia y todas estas condenas y demás y que la gente escape. Pero el descontento, la frustración, el rechazo a este sistema cada día cobra más fuerza. El tema es lograr esos sentimientos y ese rechazo en causar un motor de cambio y en fuerza de cambio, que es lo que no estamos logrando. Si hoy en Cuba se hiciera una encuesta sincera y pudiera incluso los miembros del propio Partido Comunista o del propio sistema pudieran votar y hablar abiertamente, mira, yo no tengo dudas que más del 95% de la gente dice que esto no da más. Pero el asunto es que mientras ellos tengan las armas y tengan la represión, el control y el nivel de impunidad, todo el mundo se cuida, la gente habla, pero no actúa y la opción que se ha dado es esta, escapar. Y lamentablemente, mira, cantidad de activistas, incluso menos visibles, que han trabajado con nosotros, que han cooperado y demás, están hoy en el trayecto. Algunos ya han llegado y otros van en camino. Y cuando te ven y hablan contigo con dolor, te dicen, es que ya yo no puedo más. Ya esto no va más y no hay apoyo. Estamos desamparados y no tengo opción para mí y para mi familia. Entonces, esa es la realidad y hay que ponerla en la mesa. Ese desencanto que tú estabas hablando, cuando estamos hablando de esa gente que quiere irse, sé que abarca toda la población, pero estamos hablando de mucha gente joven, ¿no? Y eso es una opción que ha sido siempre la opción de muchos cubanos, el irse de Cuba. Siempre se decía, de aquí hay que irse. Inclusive, muchos han cuestionado a través de los años, por qué muchas de las personas no han hecho una resistencia frontal al régimen y, sin embargo, prefieren lanzarse al mar con niños pequeños en balsas realmente rústicas, en medio de los tiburones, donde se juega en la vida, ¿no? Hay veces que para muchas personas el poder entender estas decisiones son difíciles. Pero, Félix, yo creo que a veces es fácil decir eso por individuos o personas que, ya estando en libertad, opinan desde la seguridad que implica las democracias y la libertad de expresión y demás, sobre sus propios compatriotas y en posiciones que ellos estuvieron muy poco tiempo antes. Porque muchas de esas personas que hoy vemos en las redes sociales que se llaman youtubers o otros que escriben artículos o cualquier individuo que normalmente pone su comentario, que hablan con tanta fiereza en contra de que son cobardes, no recuerdan hasta hace muy poco cuando estaban aquí en la isla. Porque aquí te dan una paliza encantada de la vida y te tiran de cabeza en un calabozo y no pasa nada. Y es lo que hemos visto ahora. Tú te imaginas el caso de uno de los padres, Wilber, se llama él, que ha estado poniendo videos permanentes en las redes y todo. Su hijo, que tiene 21 años, tiene cierta discapacidad intelectual. Y a ese muchacho le han puesto 23 años de cárcel. Entonces, mira, él ha hecho videos, él ha hablado y todo. Pero de momento esos mismos padres dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque si nos cruzamos la línea, vamos a ir presos nosotros también. Y no va a pasar nada. Entonces, yo creo que hay que ser honesto cuando uno pone todos esos planteamientos. Y de momento, desde fuera de la isla, somos tremendamente valientes, pero no recordamos los momentos anteriores que estuvimos aquí, cuando incluso muchas de esas personas iban a los primeros de mayo, desfilaban, pertenecían a algunos otros partidos, a la CTC o al CDR, y no decían nada. Entonces, creo que a los cubanos nos falta ahora mismo un poco generar un ambiente de más sinceridad y de discusión política y de discusión humana seria de qué vamos a hacer. Rodiles, un placer escucharte, como siempre. Te agradecemos mucho la participación en el programa. Siempre nos interesa escuchar tus puntos de vista. Bueno, muchas gracias, Feli, y a todos los oyentes también. Un placer. Antonio Rodiles, opositor, activista político cubano, acompañándonos aquí en Hoy por Hoy. Para apoyarnos, puede visitar nuestra página, estadoesat.com, y desde allí realizar cualquier donación.